Si te interesa el tema Azure, yo que tú, me quedaría. Hola Doneteros, bienvenido de nuevo a mi canal, soy Alberto Picazo, en esta ocasión para comentarte algo de forma muy rápida si eres desarrollador de Azure, yo creo que esto te va a interesar. Como puedes ver en el cartel de allá atrás, os voy a hablar de la comunidad de Azure Brains. Azure Brains es una comunidad sin ánimo de lucro, la cual recoge una serie de canales, de Telegram, Blog, se quiere implementar un canal de YouTube, diferentes medios para que todo lo que tiene que ver relacionado con Azure, podamos ayudar. Es una comunidad de comunidad para comunidad, es decir, gente de la comunidad sin ánimo de lucro, ya hay de todo tipo de perfiles dentro de la comunidad, gente con muchísima experiencia en VPs, MCTs, que son Microsoft Certificate Trainers, la cual de forma totalmente desinteresada está en esas comunidades para ayudaros. Y gente que tiene poca experiencia y quiere ir aprendiendo, o gente que directamente quiere ir sabiendo poco a poco lo que es Azure, o cómo puede ir aprendiendo, cómo puede certificarse, consejos de, oye, quiero certificarme, o quiero aprender de Azure, qué ruta me aconsejáis, o tengo este problema en concreto, porque estoy intentando montar una máquina virtual, pero no me escala, lo que sea, la duda que tengáis, y la gente os va a ayudar de forma desinteresada. ¿De qué forma podéis vosotros interactuar o entrar en la comunidad Azure Brains? Pues tenemos un canal de Telegram, os lo voy a dejar en la caja abajo en la descripción del vídeo, voy a dejar todos los enlaces a los que yo os voy a comentar. Tenemos un grupo de Telegram con cerca de 1800 personas, como digo, de todo tipo, pues gente con muchísima experiencia y gente con poca experiencia que quiere ir aprendiendo, y ahí debatimos sobre todo, ayudamos a la gente en todo lo que quiera, y simplemente tienes que entrar en el canal de Telegram, y las reglas son muy sencillas, las voy a decir para que las tengáis en cuenta, que es, obviamente hay que ser respetuoso, no admitimos ningún tipo de falta de respeto de ningún tipo, no se pueden hablar de test de exámenes, por el respeto a los compañeros que son MCTs y MVPs dentro de la comunidad, las dudas que resolvemos sobre cualquier cosa, pero no compartimos baterías de test, ni se permite hablar de baterías de test, y como he dicho antes, es una comunidad, de gente de comunidad para la comunidad, no aceptamos tampoco a nadie que entre en la comunidad para intentar lucrarse con la gente que está dentro de la comunidad, es decir, pues vender mis productos, vender mis cursos, vender lo que sea, no está permitido, y obviamente si no cumplen las reglas, pues será paneado. Son, yo creo que tres reglas muy sencillas, y que nunca hemos tenido problemas, quitando algún caso concreto. ¿Por dónde más podéis entrar en Azure Brains? Tenemos un blog, en el cual, si quieres escribir sobre Azure, tengas más o menos experiencia, estás también invitado, no lo dices a cualquier administrador, y te meteremos en la sección de editores, y podrás ponerte a escribir sobre Azure, o, obviamente, visitar la página que ya existe con cientos de documentos y artículos escritos por gente que son auténticos cracks en esto de Azure. ¿Por dónde más se puede interactuar con el grupo de Azure Brains? Pues tenemos un grupo de Discord, que también lo pondré en la descripción del vídeo, y también, porque parece que tenemos de todo, tenemos un grupo para búsqueda de trabajo relacionado con Cloud, Azure y similares. Es un grupo también que pondré el enlace, hay unas 500 personas, hay recruiters, y hay gente que, oye, pues a lo mejor está pensando en buscar el trabajo, y se publican ofertas de trabajo, y también es muy buen rollo, y si estás buscando cambiar de trabajo, pues te invito también a que entres en ese grupo. Obviamente, aplican las mismas reglas que en cualquier, en el otro grupo, pues respeto, si alguien publica una oferta que no te gusta, pues no hace falta que comenten nada, pues no contestes, y si estás interesado, pues obviamente, contactas con ese reclutador, y si llegáis a un acuerdo, pues todo el mundo contento. Tampoco quiero molestaros mucho más, simplemente quería hablaros sobre la comunidad de Azure Brains, tenemos también un meetup, que ahora con esto del COVID, pues los eventos presenciales, como podéis entender, pues se han reducido, lo recuperaremos en breve para hacer webinars y meetups en presencial. Azure Brains también colabora activamente con las comunidades y eventos de Microsoft, como puede ser la Global Eye o la Azure Bootcamp, y nada más, pues simplemente, si sois desarrolladores de Azure, o si interesa el mundo Azure, os vais a introducir en el mundo Azure, estáis invitados, y allí nos vemos. Nos vemos, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal!